Somos gasolinas, gasolinas de verdad Hay unos amigos como toda feita No se, tan como huesta Ya, sonado Mira, mira, escuchame Te voy a buscar un novio Un novio bueno, con plata, claro Porque tienes que mantenerse a mi también Y Que tiene que ser lindo, claro Feo no, con feo no Entonces vamos, caminemos a ver a quien encontramos Vamos Ay, no me tengo Ahí mira, ahí hay tres Eh, chicos, porfa, ven Si, porfa Eh, lo que pasa es que mi amiga Me estoy buscando un novio Con toda esta estadística Tenga plata, sea lindo Tenga Gastable Apuesto, entonces No quiero Estás como feo Estás de dos mil Estás pelado, estás pelado, no quiero, no quiero Vete, vete, vete Vete, 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 vete Chico, ven tu, porfa Se para este camino, pues Vete, vete Eh, este es así Ay, no, no quiero, no quiero Eh, está como lindito Amiga, tú que dices Este es español, este es español ¿Es español? Sí, no lo más, no lo más speak inglés Eh, I confused, eh, where are you from? Speak English now He speaks English now What happened? He speaks English now I'm not speaking right now This is Spanish This is Spanish This is Spanish ¿De dónde eres? Ay, no lo quiero No, no lo quiero Oh, my God, right now This is That's all we never Before that is speaking What the same word You